hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de xer coleccionables y el día de hoy vamos a hablar un poco de los chocolates y en este caso un super chocolate de los años 90 cuáles y que hay acá adentro vamos a verlo empecemos muy bien amigos y vamos a empezar recorriendo un poco esta hermosa caja original y hecha en perú en los años 90 los monstruos mutantes bueno por este lado tenemos una imagen una imagen de uno de los personajes que ojalá lo encontremos adentro ya vamos a ver y vamos a ir viendo por los laterales ahí está también es otro de los personajes o sorpresa que me tocará hoy día bueno así decía uno en esta caja habían 20 unidades de barras de chocolate pero lo compramos por la barra o lo compramos por el juguete bueno vamos a ver por este lado otro de los personajes y este hermoso personaje muy querido en la colección de los monstruos mutantes vamos ahora sí a abrir pero un dato más también está conservada esta caja que hasta tiene la fecha de vencimiento de la época cuando se vencía este chocolate bueno se vencía el 17 del 10 del 98 ahí está o sea que ya nos hubiera hecho mucho daño este chocolate vamos a ver qué es lo que tiene ya cuántas cuántas de las de los personajes encontramos y vamos a vaciarlo para un poco más y viendo cómo se está avanzando esta bella colección vamos a poner la caja en buen recaudo como siempre y veamos veamos un poco más cómo venía el chocolate bueno recuerdo recuerdo que el chocolate venía por decirlo a manera de en la parte de abajo venía uno de estas leyendas que era una sorpresa y de por abajo la leyenda por arriba la barra y por encima venía el monstruo bueno que te podía tocar no cualquiera de ellos cuáles tenemos acá vamos a ver cuáles cuantas leyendas tenemos creo que se apareció en la caja no así es este si aparecía en la caja este parece michael jackson a ver qué otro más a ver cuál más cuál más bueno te diré que a mira quién encontramos aquí te acuerdas que también estaba en uno de los laterales de la caja ahí está bueno le han dado a manera como un espejo no la imagen se ha ido por el otro lado bien cuál más cuál más bueno aquí tenemos 15 de las leyendas 15 de las leyendas que todavía faltan completar algunos y por acá tenemos sus personajes vamos a ubicar algunos de ellos de manera lo más fácil es de ubicarlo vamos a ponerlos que es este mutante y lo bonito que era al tenerlo la leyenda era que te explicaba explicaba cuál era el nombre de este personaje gárgola ese era su nombre y aquí podía mencionar en una noche de lluvia ácida bueno algo terrorífico nos contaba una escultura grotesca en el alto de un castillo medieval y algo más así que en este caso tenemos nuestros personajes que son fosforescentes en la oscuridad una muy bonita colección que espero te esté gustando por cierto el de acá creo que es el de acá y bueno demoraría mucho en ir colocando uno por uno así que esperemos que esta colección lo pueda yo ir completando y recuerda que si tienes alguno de estos que esté faltando estos personajes podemos conversar para un posible intercambio recuerda suscribirte a mi canal de ser coleccionables y esperemos completar esta colección nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias chau 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 chau